No nos preparamos aquí para este combate. Bueno, haciendo comentarios innecesarios, como siempre, normal. El combate comenzando, Avey. Aquí nos colocamos. Nos estamos preparando. Ya vemos a Sol Amadeo, esa presentación que el hombre tiene. Mira, yo sé, yo sé que él te estaba buscando la atención y empujándote, pero, hermano, el hombre se las trae, el hombre se las trae, no cabe duda. Como vuelvo y te repito ahí, en verdad, el hombre es lo que estás buscando atención. Pero te pregunto ahora, ¿tú no crees que él está funcionando? I mean, yo no sé que él está tratando de buscarlo, un ass whooping o whatever, pero de que es bueno y es talentoso dentro del ring, y sí, es talentoso dentro del ring, pero no hay necesidad para venir acá. Bello, bello, por parte de Gio Hernández. Es que yo lo veo como un caso de alguien, tú lo llamas a alguien buscando atención, y yo creo que esa es la meta y claramente le está funcionando. O sea, a Sol Amadeo está buscando establecerse aquí en espíritu dojo a la mala. De alguna manera u otra a la mala. Ese lenguaje, el hombre tiene un lenguaje. Vemos ahí a Gio Hernández buscando a las cuerdas, un estilo de old school. Tremendo el atleticismo, bello. Oh, oh. Oh, my God. Gio Hernández buscando el alto riesgo, Sol Amadeo demostrando que, aunque sea joven, es veterano, lo demostró ahí con esa baña. I mean, Jari, yo sé que la tienes mal con él, pero yo quedé impresionado con eso. Yo quedé muy impresionado con eso. Vio la apertura, la aprovechó, y atacó al joven Gio Hernández. Vea, vea, está castigando el hombro a mí. Con él. Con la esquina. Aprovechando ahora, fuerte palmetazo. Sí, me acuerdo cuando te puse Yerela el pecho de dedo. Eso sí me acuerdé. Aquí buscando atención. Tiene que tener cuidado. Otro sólido palmetazo directo al pecho ahí. Sol Amadeo buscando dominar aquí en el Pete Doe Racing Dojo. Él no tan solo pues te ha confrontado a ti, Jari, pero también le ha hecho fronte a Juan Aguayo luego de reemplazarlo en el previo evento. Y ahora lo vemos continuando aquí. Dominando al joven Gio Hernández. Estoy tratando de ganar el terreno. Estoy tratando de meterse a jugar con la psiqui de nosotros. Veremos ahora, al final del día, los resultados hablan más que el camino hacia esos resultados. Si Sol Amadeo termina ganando su combate, está bien difícil debatir el asunto. Escuchamos a la fanaticada aquí en el Pete Doe Fitness Center. Hoy, 9 de junio de 2024. A Mitchell Mitchell, a Mitchell Mitchell, a good driver ahí por parte de Sol Amadeo. Enganchando la pierna, solamente va estando parados. Hoy celebrando la parada puertorriqueña en Nueva York. Y ya vi que hay gente de el Bronx en el chat. Enviamos saludos a todas esas fanaticadas conectándose a ver la transmisión aquí. Fallando ahí esa patada girante. Y Sole capitalizando, plantando ese brazo. Bello. Castigando el hombro de Geertland. Dejándole incapaz de movilizar ese hombro. Muy bellamente ejecutado ahí por parte de Sol Amadeo. Recuerden fanaticada que también nos estamos preparando para nuestro gran evento Wrestling Máquina este próximo 30 de junio desde el complejo deportivo Nilmari Santini en San Juan. Los boletos sin el disponible para el Bob por Sol Amadeo. Muy bellamente ejecutada. El joven demostrando de lo que está hecho. Y Gio Hernández no la ha tenido fácil aquí en este segundo combate. ¡Oh! El segundo aire de Gio. Hernández buscando ese segundo gear. Muy bien ejecutado pero termina tirado afuera. Sol Amadeo dirigiendo tráfico aquí. Dirigiendo tráfico. A ver qué busca Sole. Tope suicida. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Sole. ¿Qué vas a hacer? Sigue con la lucha. Take it easy. Take it easy. Siéntate papá. Harry, tranquilo. Siéntate. Estamos aquí narrando la acción. Take it easy. Take it easy. Tope. Síguete aquí. Sigue luchando. A ver si tienes encima. Tengo que tener encima. Disculpen esa fanaticada pero Sol Amadeo el continúe antagonizando a Harry Williams. Pero se está extrayendo. Mira a Gio. muy bello, muy bello, tremendo Gio Hernández volando desde la altura, muy bien ejecutado. Tremenda plancha de parte de Gio, Gio dominando esta parte del encuentro, Amy. Yo creo que le ha salido caro prestandole tanto atención a ti, Ari. Nadie lo manda, nadie lo manda porque yo no le estoy mandando a él al que venga de donde mí. Está bien, pero vamos a ver cómo le sale a la jugada, si termina ganando la batalla, es como que le va muy bien. Tremendo giro por parte de Gio Hernández en el cuadrilátero, ahí lo vemos esquivando. Ensigiri directamente, Sole se quedó ahí como que noqueaba, colapsando luego ese Ensigiri girante, de verdad que plantándolo. Bellamente ejecutado por parte de Gio Hernández, Gio joven, extremadamente atlético, como pueden ver Solamadeo, joven también y muy hambriento. Buscando otro Flying Foran. Seriedad de brazos por parte de... La inexperiencia le salió cara. Y Solamadeo capitalizando con ese rodillazo a la nuca. Busca el conteo, solamente dos. Solamente va estando para dos en ese conteo, de verdad que le quedó muy bien ejecutada la movida a Solamadeo. Gio buscó riesgo, le salió caro. Gio, 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 Gio. Gio logra saltar a la falda del cuadrilátero. Tratando de crear algo de separación. Tremendo giro, pero de nuevo el alto riesgo le sale caro. Soled. Girándolo con el Blue Thunder Bomb. Tremendo caja de Blue Thunder Bomb. Busca el conteo y solamente dos. Solamente le va estando para dos el conteo. Y ahí Claudio está buscando. Oh, Solamadeo, perdónenme. Solamadeo, yo creo que por eso es que esto le ha comenzado al hombre, ese odio, porque no le entra solo un hombre. No, pero no me importa, baby, le llamo como media la gana. Ok, ok, that's fine, that's fine. Esos son asuntos entre ustedes los luchadores, pero hay que recordarlo, ustedes también tienen una tarea aquí en el día de hoy. Harry, tú tienes una tarea aquí. Ahí vemos ahora, Gio tratando de crear algo de separación. Espacio para poder respirar y poder llevarse. Oh! Eso es, Siguris ha sido tremenda herramienta para Gio Hernández. Conectando otro a la nuca. Lo tiene acomodado. Le ha dado el tiempo que necesitaba para poder recuperarse. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Oh! Shot Lariat, enganchando la pierna. ¡Solavante! Al fin le salió la jugada y rápidamente transiciona a un ankle lock. Buscando. Tratando de ponerle presión al tobillo. Sole se lo quita de encima rápidamente. ¡Spear! Muy bien ejecutada esa spear por parte de Sole Amadeo. Enganchando la pierna. Chiu todavía tiene pelea en él. No se rinde. No se rinde. Pudimos verlo en la última... En el último evento de aquí, el periodo de Besson Dojo, en el super. La resiliencia de él. ¡Sol Amadeo, ya lo hemos visto y aquí vuelve a confrontar. Ahora está haciéndole fronte al árbitro. Yeah. You got problems, man. Algo planea Sole Amadeo buscando la movida. Gio le invierte. Fallando el rodillazo. Invierta, enganche, paquetito. Casi, casi. Solo 22. ¿Qué pasó? El árbitro contó a André. Frankie Vélezia contó a André. Gio Hernández ha sorprendido aquí. ¡Ay, take it easy, man! ¡Tak it easy, man! ¡Tak it easy!